mis sisters hoy es un día súper especial ustedes saben que hoy se lanza la canción engañemos lo de Jenny y obviamente pienso mucho en ella pienso en ella todos los días pero especialmente en días donde quisiera que ella estuviera aquí que quiero sentirla conmigo y le doy gracias a Dios porque ahora nos dan nuevas formas de sentir yo soy una persona audible pero también uso mucho el olfato para recordar me encantan las flores el olor y antes de que se fuera Jenny estábamos platicando en octubre noviembre de que ella podía oler a Juan López su ex que había fallecido la neta yo le dije no te creo o sea yo no creo en esas cosas y me dijo hermana pues yo sí y en verdad lo estoy oliendo voy a contar un secreto que tal vez unos de ustedes saben pero que tiene mucho que ver con la espiritualidad y más que nada con el legalismo porque a veces nos ponemos en una cajita y ponemos a Dios en esa cajita de reglas de tradiciones de paradigmas de cosas que no no es que no puede ser pero con Dios todo puede ser lo sobrenatural a veces te sorprende bueno era como el 13 de diciembre habíamos anunciado que que efectivamente Jenny estaba en el avión y había fallecido y lo habíamos comprobado con su ADN hicimos tres de ADN yo sé que queremos que Jenny esté viva pero ella está viva en el cielo bueno eh Juan y yo estábamos afuera de la casa de mi mamá en ese árbol donde ustedes lo han hecho el árbol de Jenny le llevan flores y estábamos tristes y como pensando no estábamos ni platicando y les prometo no podría mentir estaba mirando el árbol donde ustedes lo llenaron de flores y sentí una presencia que caminó detrás de mí no vi nada pero olí a mi hermana me dio tanta sorpresa que creí que por un momento estaba loca y solo vi a Juan y no dijimos ninguna palabra pero yo sé que él también lo leo incluso unos meses después le pregunté y me lo confirmó no podemos oponer a Dios a una caja si él sabe que necesitas un toque de ella si un día ves una mariposa en un momento triste en un momento donde necesitas fuerza Dios usa lo que nosotros vemos para dejarnos saber que él está con nosotros él se comunica contigo a través de la gente que conoces tal vez sueñas con tu abuelita con un ángel con diferentes cosas pero la presencia siempre es de Dios o sea yo no adoro a mi hermana yo no la idolatro yo la extraño y Dios sabe que ella significa amor pasión poder alguien que yo admiro y cuando yo veo una mariposa cuando olí ese perfume se me hacía una locura pero luego Dios me dijo yo me comunico contigo en la forma que tú entiendes si es por oler si es por ver porque él tiene que entrar a nuestro mundo no te cierres los ojos permítelo permite escucharlo y verlo a través de alguien que tal vez ya falleció o una mariposa no pongamos a Dios en esa caja de religión porque él es mucho más grande que una secta o una religión o una denominación te invito a que abran los ojos el olfato y todo y conectes con él